Tucho Valenzuela, presente, ahora y siempre. Raquel Negro, presente, ahora y siempre. Bueno, hoy fue como el primer ingreso oficial a la quinta en el marco de la Pueblada por la Identidad. ¿Qué es la Pueblada? Claro, es una campaña federal y nacional que hacen las abuelas de Plaza de Mayo en búsqueda de los 400 nietos que faltan con dispositivos lúdicos y educativos en las escuelas. Ese es un poco el trabajo que se da a nivel nacional y que hizo igual una base importante en Rosario y la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. En el marco de esta Pueblada, que es trabajando en las escuelas, con los chicos y demás, nos pareció atinado, siendo en Funes, terminar la actividad en esta quinta por todo lo que significó, porque es un excentro clandestino de detención, porque hay padres de varios compañeros que desaparecieron acá. Y en ese marco, bueno, con apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que la verdad que nos dio un buen apoyo, y con los compañeros, digamos, de la Pueblada, y con gente, que esto es importante decirlo, que simplemente son vecinos de la comunidad, que no están en ninguna organización y quisieron ser parte de esta actividad, organizamos esto, que lo que nos pareció más importante de esta actividad es traer al presente un poco los nombres de los compañeros que desaparecieron acá. Este centro clandestino de detención funcionó durante la última dictadura cívico-militar. Parte del circuito represivo que conformaba la intermedia y la calamita. Pensar la Pueblada acá en Funes era indisociable también de lo que había acontecido localmente, que era la expropiación de este centro clandestino de detención este año, hace muy poquitos meses que fue expropiado, expropiado por la provincia de Santa Fe, por supuesto. Y lo importante me parece que para destacar de la jornada de hoy, es que se pudo ingresar toda la comunidad, que no es fácil ingresar a un centro clandestino de detención. Y trabajamos con los establecimientos educativos, la Pueblada empezó en Funes, en las escuelas con los niños, en las escuelas primarias de Funes. ¿Cómo lo tomaron la comunidad educativa en general a esta iniciativa? Lo tomaron muy bien, siempre hubo apoyo. Por aquí también pasó una joven de la localidad de Funes, Ana Gurmendi. Ana María Gurmendi, sí. ¿Quién era Ana María Gurmendi? Ana María Gurmendi era una maestra, que cursó su escuela primaria en la 125. Su historia y su familia es de acá, y de hecho que hoy está presente Jorge Gurmendi, que es el hermano. ¿Desaparecida? Ella, sí, quedó desaparecida. Gente civil de inteligencia del detenimiento 121, dependiente del segundo cuerpo de ejército. De la calamita se pasó a la quinta de Funes. Mi historia es de que ya de mi viejo fue secuestrado de la Vuelta de Comercio de Rosario, que era delegado, y ahí empezaron a tocar a todas las familias. Tengo una hermana, Gloria Cristina Fernández, desaparecida de febrero del 1977. Toman prisionera, se llevan detenida a mi vieja. Mi viejo era peronista, era delegado de la Vuelta de Comercio de Rosario, y se ensañaron con toda la familia. Mi militancia era de la juventud peronista dentro del barrio. Mi hermana era de la juventud peronista del barrio, del barrio Parque Casas. ¿Qué opinión te merece la apertura de este espacio? Excelente. Yo hace años que vengo, tengo mi participación como familiar. Y esto a mí me parece que es un triunfo grande de la población de Funes también, porque sé, tengo datos de que ha trabajado mucho, y tengo entendido que a mi viejo lo pasaron por acá también. ¿A quién vio en la quinta de Funes? A los mismos que estaban en la calamita, o sea, los 14 que estuvieron en intermedia. Esos fueron trasladados a la quinta de Funes, fueron los últimos que quedaron. Esta es la quinta de Funes, en donde estaba el grupo operativo. Aquí es el patio que hacía referencia, en donde se hizo el asado el primero de enero, etc. Aquella es la casa donde dormíamos todos los retenidos. Yo estuve en esta habitación. Mira, en esta. Lo dice mismo Jaime Dries, que estuvo Jaime Dries también ahí un tiempito. Y entonces me dicen, lo van a buscar a Tucho. Arrancó el camión y se fue por delante, porque era camión. Y donde iban todos los equipos para secuestrar a María Raquel Negro y a Tucho, Tulio Valenzuela. Sí, la chica Raquel Negro tuvo unos mellizos en Paraná. Y a la nenita la trajeron para acá. Tampoco la vi yo, pero me contaba Pagano a mí que entre él y Ameno la llevaron y la dejaron en la puerta de un convento. Mi mamá Raquel Negro y mi viejo Tulio Valenzuela son dos de los militantes detenidos desaparecidos de este centro clandestino de detención. Junto a mi hermano Sebastián Álvarez, que en ese momento tenía un año y medio y que fueron secuestrados en Mar del Plata y traídos acá a este centro clandestino de detención. Mi mamá estaba embarazada de mellizos. Y bueno, la llevaron a dar a luz al hospital militar de Paraná. La habían hecho ingresar como sobrina de Galtieri. Y ahí es donde nosotros nacemos, yo sería como la melliza bebé, la nena, y junto con, nació con el melli. Que bueno, yo pude restituir mi identidad en el 2008 y ahora estamos buscando a ver qué pasó con el melli. Hoy fue un día realmente muy potente porque es un hito que la comunidad funense haya sido la protagonista en parte de esta historia en poder encontrar la manera de abrir esa puerta, de abrirnos a todos, en el sentido de poder armar un acto que esté atravesado por la memoria, por la verdad, pero también por la alegría. Y en eso me parece que se llevan todos los créditos los compañeros y las compañeras de Funes. Lo que me atravesó fue precisamente eso, en sentirme contenida, en entender que la lucha siempre es colectiva, que no es individual, que los que estuvieron acá en el centro clandestino de detención pueden, de alguna manera, descansar, en el sentido de que el pueblo reconoce los ideales por los que ellos lucharon y que también se hacen eco y se hacen cargo también de la historia. Porque también es importante y duro hacerse cargo de la historia, duro en todo sentido y complejo. Y a mí me parece que hoy estén los vecinos y las vecinas de Funes acá, eso me parece, eso es lo que me queda. Digamos, no sé si satisfacción, pero es como la tranquilidad de saber, es como cuando el no al dos por uno, ese intento de la impunidad de la Corte Suprema en este contexto tan hostil para los derechos humanos, en este retroceso de todas las garantías del Estado de Derecho, de este retroceso que está teniendo, bueno, saber que no es algo que nos queda solamente a la familia, sino que es algo que se sembró y que todos los habitantes, o la mayoría de los argentinos, entendieron que no nos da lo mismo caminar con los genocidas sueltos, que los genocidas tienen que cumplir las condenas, que los juicios son importantes, porque a nosotros nos tienen que, nos implica vivir en un país mejor. Y uno de los documentos de Estados Unidos es el testimonio que dice aquí de Tulio Valenzuela, él dice que ha sido capturado en Argentina, que fue llevado en Rosario a Quinta de Funes, y que a él le proponen que hagan una operación para ir a México a ir a matar al liderazgo de Montoneros, eso es lo que dice aquí él, y da cuentas aquí en este testimonio sobre el viaje, pasan por Brasil, por Guatemala, llegan a México, y en México él decide traicionar a los militares. Este documento llegó a manos del Departamento de Estado a través de la señora Olimpia Díaz, que era la esposa de Jaime Drí. Y que una llamada de México, él foca muy calladito por ahí, me dice pelado, no abras la boca, mira que nos van a matar a todos, porque Tucho se fugó. Cuando Tucho pisa suelo mexicano, organiza una conferencia de prensa, denuncia lo que pasaba en la Quinta de Funes, una experiencia que llevó adelante Leopoldo Fortunato Galtieri, jefe del comando del segundo cuerpo de ejército. Y aparece otro documento, el segundo documento que incluyo aquí, que es uno de los que encontramos en la Dirección Federal de la Seguridad de México. Dentro de los documentos que estaban en la Dirección Federal de Seguridad, aparecen estas fotografías. Y dice aquí, este es el señor Manuel Augusto Pablo Funes, teniente del área de inteligencia 121 del ejército argentino. Y le envié la foto y le pregunto, ¿quién es esta persona? Y ahí es donde él me dice, ese señor es Daniel Amelón. ¿Usted estaba cuando supuestamente llamaron desde México por teléfono a un periodista a este lugar en aquel momento? Yo atendí el teléfono. ¿Y dónde estaba ubicado el teléfono? Allá, si vamos, se puede entrar. Y por acá, acá, ahí por ahí estaba el teléfono. Y además, ¿sabés qué? Me encuentro con mis viejos cuando me encuentro con mis compañeros de lucha en la agrupación hijos, o cuando me encuentro con mis compañeros de abuela. Entonces, bueno, el Congreso de Hijos, o cuando discutimos una idea, bueno, ahí también me encuentro con mis viejos. Como le debe pasar a todos y a todas de encontrarse con una parte de uno en su vida, digamos. En el caso mío, yo soy hijo de desaparecido, y se ha recuperado los restos en el año 2010, desaparecido en el 76, vengo con tantos otros y con los vecinos acá a recuperar un lugar o a visualizar un lugar que estaba un poco escondido para la sociedad, incluso para nosotros. Yo tampoco sabía exactamente dónde quedaba, pero me parece importante abrir los espacios, descubrir esa historia para todos. Y, bueno, en eso estamos, en ese camino estamos. Para quien no ha atravesado esta circunstancia tan atípica, ¿no?, de tener un familiar desaparecido, ¿cómo se lleva esta situación a nivel personal? Bueno, sí, fue un poco complejo, en el sentido, porque acompañado también de un proceso histórico donde nosotros nacimos, yo nací específicamente en la dictadura, en el 76, o sea que toda la infancia fue dentro de la dictadura, o sea que tener un padre desaparecido fue bastante complicado, por el hecho de la relación social, por el ocultamiento y lo poco que se podía profundizar el tema. La adolescencia también, o sea, fue como un proceso que recién logró un poco el máximo conocimiento quizás en los últimos 15 años y, bueno, así que tuvo sus dificultades, pero bueno, yo los llevé siempre con orgullo y con la misma convicción y los mismos ideales que tuvo esa generación, creo, creo, en esos ideales, así que los llevo bien, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Y entre todos abrimos las puertas a los juicios por delito de lesa humanidad. De lo contrario, no hubiéramos podido estar acá, quizás tampoco hubiera habido democracia, pero este lugar, para mí, disculpen que hable en lo personal, me resulta muy doloroso, muy doloroso porque hoy cuando volví a pasar por la puerta, recordé la primera vez que entré a este lugar con mi compañera de lucha, con Cecilia Nazábal, y que desde allá, desde la casa, nos tiraron tres perros para que nos vinieran a correr, porque era el año ochenta y pico y se hablaba poco sobre este tema y sobre todo de la Quinta de Funes. Yo quiero resaltar, reivindicar sus vidas de esos compañeros y compañeras y decir que sí, los detuvieron, los asesinaron. El circuito funcionó más o menos de este modo. Los primeros detenidos y el primer centro que funcionó era La Calamita. De allí se pensó en la prueba piloto de la Quinta de Funes. Entonces, la Escuela Mañasco fue un lugar de paso. Finalmente, la intermedia fue un lugar en donde los liquidaron. De ahí pasamos después, con los detenidos, que eran los catorce, pasamos por un lazo de dos meses a la Escuela Mañasco. Doctor, si no estoy equivocado, este es el entrepiso. Tanto año. Bueno, ahí te dorme el aire, por los colchones, todo. ¿Usted recuerda si las personas que estaban aquí estaban tabicadas, en qué condición estaban, en los colchones? Yo subí dos, tres veces acá, doctora. Yo lo vi tabicado, pero cuando lo trajeron, trajeron tabicado y que estaban tabicados ahí. Y lo tuvieron que pasar, no sabían dónde pasó, lo llevaron a la intermedia, a una finca que queda en el autopista Rosario Santa Fe, en el kilómetro 24, frente al Automóvil Club Argentino, que es propiedad de lo Amelon. Es un predio que pertenece a integrantes de mi familia. Está así asentado en todos los registros públicos y no lo desmiento, es exactamente así. Que es donde lo eliminan a los catorce. Y lo matan, Isaac, Rodolfo, con una ametralladora, juntamente con el teniente coronel Amelon, con el teniente coronel Farinha y el coronel Guerrieri. Los cuatro en una habitación, lo hacían pasar uno por uno, de un chalé a una casita que estaba a 20 metros, la misma finca, y así lo eliminan. ¿Cómo lo matan? ¿Con disparos? Con disparos, dos tiros en el corazón a cada uno, le pega Isaac a cada uno. Acá lo mataban, le pegaban dos tiros en el corazón. Esto lo enteramos después, lo que yo cuento, después cuando ellos nos llaman a sacarlo muerto. Yo no veía cuando le pegaban los tiros al corazón. Esto lo enteramos después del trabajo que han hecho. ¿Usaba silenciador o usaban...? Con silenciador. Guerrieri, Farinha, Amelon y Isaac, el comisario mayor, cuando nos hacen entrar adentro y encontramos a la vueltita de la salita, así yendo para las piezas, en un pasillo, a los catorce amontonados, totalmente de nudo, muertos. Porque cuando nos hacen entrar a nosotros para ver a todos, estaban todos amontonados, de nudo, estaban en una habitación ahí, en un pasillo. Entonces, de ahí se lo sacan para afuera, para una galería, y lo cargan en un camioncito y se lo llevan al aeropuerto. ¿Y del aeropuerto? Lo tiran al mar. Y de ahí nos ordenan que lo saquemos a la salita, uno por uno, le tapemos con pedacito de trapo los dos agujeros que tenían en el corazón, y lo saquemos afuera. Y ahí lo envolvían con coche, estaban esperando todo, porque estaban todos trabajando ahí. Lo envolvían con coche y se lo cargaban a un camioncito que estaba parado ahí, a un Mercedes 608. Yo estoy parado acá, y ahí está parado el camioncito Mercedes 608 de Culata para que carguen los muertos. No, más allá del alambrado, había pegado casi a la galería. ¿Sabe qué pasó después con la gente que, con las 14 personas que, según usted, suben a unos camiones en la intermedia? ¿Cuál fue el destino? ¿Qué pasó con estas personas? ¿Qué pasó? La tiraron al mar. Habría que preguntarle a los tiburones quién comió a quién. No pude tampoco dejar de nombrar a una compañera muy querida, que era de Funes, con la cual compartí también casa antes de irme de la ciudad de Rosario, y que era Ana Gurmendi, la gringa, que vivía muy cerquita de acá, y que por eso los milicos la encerraban, para que no la vieran los vecinos, porque todo esto, que hoy es muy tupido, una vegetación muy tupida, en ese momento no estaba. Lo de la Quinta de Funes se convirtió en una bandera para las chicas y los chicos de las escuelas primarias de Funes. Es un triunfo colectivo de verdad. Son varias generaciones las que vienen peleando por lo que significa no solamente saber lo que pasó en la Quinta de Funes, sino que la Quinta de Funes es del pueblo de Funes. Hace poquito, la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos quiso imponer el 2x1, ¿se acuerdan? Para dejar libres. A los tipos que fueron los títeres sangrientos de los titiriteros en serio del poder, que son los delincuentes de guante blanco del poder económico, que hoy se sienten dueños de la Argentina. Y el pueblo le dijo que no. Dimos vuelta una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que era el 2x1 y liberar a los represores. Eso se logró gracias al trabajo de años y años, de la sobreviviente, de los sobrevivientes, de los organismos de derechos humanos, fue victorioso porque en la Argentina, nuestro pueblo, no se banca un desaparecido más. La recuperación de la Quinta de Funes se hace, entre otras cosas, porque hoy es raíz sentimental y afectiva del pueblo de Funes y de la privada de Funes, de maestras, de profesores, de trabajadores de Funes. Y eso es maravilloso. Puentes generacionales aquí presentes. Chicas y chicos que trepan en los árboles adentro de la Quinta de Funes, en el lugar en donde arrancaban los árboles, que intentaban recordar lo que pasó acá. La memoria no solamente es señal de lo que pasó, es señal que en el presente existen lugares en donde los pibes lo llenan de vida porque necesitamos política para la vida y no política como la que quisieron implementar los que hicieron la Quinta de Funes. Mi esperanza de vivir eres tú y no estoy ahí. ¿Por qué no estoy ahí? Te preguntarás. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras. Cuando empezaron a desaparecer, hace tres, cinco, siete ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha son camino que empieza, cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz, que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan.